Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Soy el doctor Marco Antonio Santos Vallardo, cardiólogo y electrofisiólogo adscrito al Hospital de Especialidades Vildonaldo Colosio, de la Unidad Médica de Anteoespecialidad del Seguro Social en Ciudad de Obregón, Sonora. Es un honor para mí el día de hoy entrevistar a la doctora Edith Ruiz Gastelum. Ella es egresada al Centro Médico Nacional siglo XXI, es elevada en el capítulo de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer de Lampac. Ella es fellowship de el American College of Cardiology y trabaja en la ciudad de Hermosillo, en el Hospital San José y en Estesón, a cargo de la clínica de hipertensión. Vamos a empezar una entrevista con el tema dislipidemia en la mujer, la doctora toda una autoridad en este tema. ¿Cuál es la importancia, doctora, de la dislipidemia específicamente en las mujeres? En las mujeres. Mira, en la situación con la dislipidemia, que es la elevación del colesterol y que de alguna manera en nuestro país, la dislipidemia no es solamente hablar de hipercolesterolemia, también es hablar de un HDL bajo, que es decir, un colesterol bueno bajo en gran parte de nuestra población. ¿Cuál es el problema? Que esta dislipidemia está muy asociada a la aparición de enfermedad cardiovascular en la mujer. El problema de la enfermedad cardiovascular en la mujer es que en este país, cuando tú le preguntas a cualquier persona cuál es la principal causa de muerte en las mujeres, la mayoría te va a decir cáncer de mama. Y esto no es así. Las mujeres en nuestro país, en nuestro estado, se mueren por enfermedad cardiovascular. Y yo quiero que eso quede muy claro, porque hoy por hoy, por cada 10 mujeres que se mueren de enfermedad cardiovascular, se muere una de cáncer de mama. Y no quiero minimizar la situación ni con mucho del cáncer de mama. Estoy de acuerdo que es algo muy importante, se ha hecho un muy buen trabajo, pero hoy por hoy nuestras mujeres, la principal causa de muerte son las enfermedades del corazón. Y uno de los factores de riesgo que favorece eso es la dislipidemia. Ese es el colesterol elevado persistentemente y que no lo vemos, porque sabemos que no nos da síntomas. Y ¿sabes cuál es el problema? Que la mujer no se atiende habitualmente con algún médico, sino que la mujer habitualmente va con el ginecólogo y demás. Y cuando acude con un médico internista o con un cardiólogo es porque ya el problema es muy serio. Pero previamente a eso, en sus chequeos, es muy importante incluir la determinación de los lípidos, el colesterol en sangre para poder detectar tempranamente un problema muy serio y que particularmente se evidencia después de la menopausia. Importante verificar colesterones en la mujer, que es de alto riesgo, como cuál? La mujer que tiene, la adolescente incluso que tiene un síndrome de ovarios poliquísticos, la mujer que ha tenido preeclampsia o la mujer que tiene diabetes gestacional, hay que checar a los lípidos. Ahora, doctora, específicamente, ¿cuáles son los factores de riesgo puntuales que son exclusivos de las mujeres que predisponen a tener deslipidemia? A tener deslipidemia. La obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, la falta de actividad física, más de la mitad de la población no realiza ninguna actividad física. La depresión, de alguna manera todo esto influye para que los colesterones se incrementen y para, en realidad, para lo que es en sí la enfermedad cardiovascular, hay factores de riesgo muy importantes como la preeclampsia, como la hipertensión durante el embarazo. Son factores de riesgo que favorecen que la mujer en un futuro vaya a tener un problema metabólico y un problema cardiovascular. Hoy por hoy creo que tenemos que, tenemos en particular, doctor, déjame decirte que en Sonora la mujer con mayor obesidad a nivel nacional. El 47% de las mujeres en nuestro estado son obesas y obviamente esto va de la mano con la elevación del colesterol debido a esto, sobre todo, a nuestros malos hábitos higiénicos, dietéticos que tenemos, ¿no? Bien, doctora. Y específicamente, en la actualidad, ¿cuál es el manejo puntual que se le da tratamiento, tanto médico como no médico, para tratar de acabar o mejorar con los niveles de lipidemia en las mujeres? Mira, en realidad no existe algo como por género. En realidad, hoy por hoy sabemos que después de los 20 años, tanto hombres como mujeres, tenemos que hacernos una revisión de nuestros lípidos, o sea, del nivel de colesterol en sangre, de glicéridos, porque sabemos que esto en sí no provoca ningún síntoma. La mayoría de hombres y mujeres podemos tener elevado el colesterol y no nos damos cuenta. ¿Cuándo te das cuenta que el problema existía? Cuando de repente ves que una arteria del corazón se tapó o una arteria del cerebro se tapó y eso es cuando ya es demasiado tarde. Entonces, hoy por hoy, todos después de los 20 años, debemos de tener una revisión de los colesteroles, sobre todo si tenemos factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una herencia, que nuestros padres hayan fallecido en forma prematura por una enfermedad del corazón. Si sabemos que algún familiar no solamente ha sido el corazón, si hay que tener una muerte súbita, que no sabes ni por qué. Pacientes que no hacen ejercicio, que pacientes que tienen obesidad, hay que hacerse una revisión de su nivel de lípidos. Una vez que tengas algún grado de riesgo de acuerdo al nivel de lípidos, lo que tenemos que trabajar es muchísimo en nuestra población en ejercicio, mejorar nuestra dieta, disminuir la cantidad de carbohidratos que consumimos, que es enorme, con tanta tortilla de harina y con tanto pan y con tanta carne y con tanta... Ya son proteínas, pero igual, o sea, es grasa saturada que finalmente lo que hace es que nuestras arterias se destruyen y terminamos con un infarto, con una embolia o algo así por el estilo. Hoy por hoy el tratamiento no hay una diferencia de género en cuanto al tratamiento, pero sin embargo pareciera que a veces la mujer recibe menos atención en ese sentido. A lo mejor es que dicen, no, pues es que a lo mejor está menopáusica o tiene otro tipo de problemas, pero la mujer hoy por hoy se muere el corazón y por consiguiente hay que prevenir esa mortalidad del corazón. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Previniendo la formación de placas de colesterol dentro de las arterias del corazón o del cerebro y eso va a ser a través de la disminución de los niveles de colesterol en sangre. Dieta, ejercicio y fármacos. Y una vez que tomamos fármacos, tomarlos. Los fármacos no son para tenerlos ahí, no para dárselos a la medicina, es para tomarlos, utilizarlos y sobre todo para lograr que baje el colesterol. Y si el colesterol baja, no es una gripa, no se va a curar, no se va a quitar en un mes. Una vez que se establece el tratamiento para el colesterol, el tratamiento es de por vida. Igual que como si fuera una diabetes o una hipertensión y eso nos tiene que quedar muy claro para que no suspendamos tan fácilmente nuestros medicamentos. Bueno, pues muchísimas gracias, le agradezco mucho a la doctora Edith Ruiz en esta entrevista y muchísimas gracias a Ancambia y a todos ustedes por escucharnos. Muy amables y gracias.